El Galaxy regresa a casa a enfrentar al Portland Timbers, en un partido donde jugaron 65 minutos un poco despacio, pero los últimos 25 fueron de mucha adrenalina y encontraron 4 goles. Al final el Galaxy empató 2 a 2. Después del partido fuimos con Marcelo Salvas y esto fue lo que nos dijo. Bueno, no estamos contentos, esperamos salir de aquí con los 3 puntos, nos posicionamos para eso, estamos adelante del marcador, segunda parte, pero nos faltaron las ganas, nos faltaron las piernas que tuvimos en el último partido y pagamos por eso, pagamos el gol. Si está por detrás del marcador, se cambia todo, el contrario, se pone más atrás y usted se lanza adelante, porque no importa dos o tres, es igual. Entonces buscamos, tuvimos coraje, tal vez que nos faltó desde el principio, sacamos el gol y rescatamos un punto. Bueno, en la primera parte fue un rebote que me sobró dentro de la área. Yo escogí el canto y por infelicidad el balón tocó el poste. Y el segundo, el balón sobró para mí dentro de la área también, creo que Donald me pasó, yo, el defensa fue se poniendo para atrás y yo tuve espacio para matar el canto. Y aunque el Galaxy no encontró los tres puntos, sí llegó a seis partidos sin conocer una derrota. El próximo encuentro será contra el Real Salt Lake aquí en casa. Reportando desde Stop Up Center con imágenes de Jairo Coronado, Eric Coronado para Berea Visión.